La aclaración de un supuesto abuso de autoridad en Santiago de Cali y las investigaciones por el crimen de un hombre en el municipio de Pradera, entre las noticias de nuestro panorama regional. Dos personas muertas y una más lesionada es el saldo de una incursión sicarial registrada en la avenida Colombia con calle Segunda en Cali. Gracias a la oportuna reacción de un auxiliar de policía que estaba ubicado en la zona gourmet del barrio El Peñón, fue aprendido un menor de 17 años. Un típico caso de sicariato. Gracias a la reacción de un auxiliar de policía, de los que tenemos aquí en la zona gourmet, le da el aviso al cuadrante, emprenden la persecución y logramos la retención de un menor con una pistola Jericó 9 milímetros que ya había sido accionada. Ya tenemos uno de los sicarios de este caso en una reacción de la policía. Lo otro ya corre por cuenta de la inspección al lugar de los hechos, la inspección de cadáver que está realizando la policía judicial del CTI y de la Policía Nacional para ampliarles posteriormente la información. El comandante de la Policía de Santiago de Cali entregó un parte positivo tras las marchas programadas por universitarios para este jueves por las distintas vías de la capital del Valle. Manifestaciones lideradas por los estudiantes de universidades públicas quienes le exigen al Estado más recursos para las instituciones de educación superior. En total aproximadamente 2.200 personas manifestaron, estudiantes, centrales, obreras, sindicatos y ya la ciudad está normalizada, especialmente en el centro y norte de la ciudad donde fue el mayor impacto en horas de la mañana. Así le damos parte a los ciudadanos caleños del cubrimiento de este evento pero también de que ya está todo en normalidad. Las autoridades de la Villa de Las Palmas asumieron las investigaciones que les permita esclarecer el crimen de un hombre ocurrido en el municipio de Pradera. Se trata de José David Anchico, de 18 años, quien fue asesinado por desconocidos en el barrio Los Comuneros de esta localidad. La asignia de la Policía con sede en Palmira adelantó el levantamiento del cuerpo de la víctima que al parecer no había manifestado amenazas en su contra. Ante el supuesto abuso de autoridad registrada en una vivienda del barrio Potrero Grande en la ciudad de Cali, hecho que quedó registrado en este video y que circula por redes sociales, el general Hugo Casas expresó que los uniformados fueron notificados de unas personas sospechosas quienes huyeron tras la presencia de las autoridades. Y que tiene que ver con un presunto abuso de autoridad por parte de una patrulla cuadrante. Decirles qué pasó antes y qué pasó después. Antes, una patrulla específicamente cerca al Tecnocentro Cultural Andino, donde delinquen estos sujetos, lo requiere para una requisa. Como están armados, emprenden la huida, hay una persecución por parte de unidades de la Policía Metropolitana, logrando llegar hasta el barrio Potrero Grande, donde se refugian en una casa y los residentes de esta residencia le brindan la protección a estos delincuentes. La Policía Nacional puede ingresar a un domicilio con voces de auxilio, pero también cuando un delincuente se encuentra en fuga. Entran a la residencia, encuentran oposición, pero logran la captura de estos dos sujetos, logrando encontrarle las dos armas de fuego. Estas dos personas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía y responderán por porte ilegal de armas.